Estamos ya de regreso aquí en Esta es tu casa y continuamos con más información. El día de hoy estamos con Fernando Morocho y Karina Naranjo. Ellos nos acompañan de la panificadora El Molde Francés. Y bueno, pues el día de hoy nos van a enseñar delicias. Bienvenidas chicos, ¿cómo están? Fernando, Karina, mucho gusto. Buenos días, Deli. Muchísimas gracias por permitirnos mostrarles nuestros productos. En este caso tenemos una gran variedad, tenemos panes de hot dog, panes de hamburguesa, panes de cubano, panes para el desayuno, para todos los gustos, tortas, cupcakes, bocaditos. ¡Uy, qué rico! Bueno, entonces ahí podemos ver todas las delicias que tiene la panificadora El Molde Francés. Entonces, empecemos. Nuestro chef que nos acompaña el día de hoy, Fernando Morocho, ¿le va a realizar la decoración? Fernando, bienvenido. Cuéntenos. Es de un cake de naranja, voy a realizar la decoración. Pueden pedirnos decorado o sin decorar. Bueno, ahorita voy a... A decorarlo. Muy bien. Bueno, mientras Fernando decora, Fernando, cuéntame un poquito qué tan fácil o difícil es hacer este cake. Y bueno, pues también, ¿qué crema es la que le está ocupando? Tal vez crema chantilly. ¿Qué está ocupando para decorar? Sí, una crema chantilly o pueden utilizar la crema de su gusto. Yo ya llevo como ocho años en esta profesión y día a día se aprende más. Se ve muy difícil lo que usted está haciendo, la verdad. Siempre me ha dado curiosidad de decorar así un pastelito, un cake, pero realmente se necesita habilidad para esto. Ya tanto tiempo Fernando trabajando para que él pueda realizar todas estas bellezas y perfectas. Así que, bueno, pues esto se necesita de práctica, ¿cierto? Así es, mucha práctica y con el tiempo se va aprendiendo cosas nuevas. Miren, me encanta. Ahí, ¡ah! Le va a triturar a la... ¡Uy, qué rico! Y podemos ponerle diferentes aderezos, los que ustedes nos pidan, así que... Muy bien. Los aderezos y los sabores dependen del gusto del cliente. Tenemos el red velvet, naranja, tenemos el de chocolate, el doble chocolate, tortas de tres leches. También en especial ya se viene esta temporada, entonces para las reuniones, para las familias, cuando hacemos estas reuniones tenemos el pan de jodog, el de hamburguesa, en diferentes tamaños. Todo tipo de eventos, cumpleaños o, por ejemplo, para realizar un pedido tal vez de uno de los cakes, ya sea del sabor, no sé, yo elegiría el chocolate. ¿Con cuánto tiempo de anticipación yo tendría que avisarles? Siempre con un día de anticipación porque todos nuestros productos son frescos y son libres de químicos, entonces son perfectos para la salud. Perfecto. Karina, cuéntame un poquito, bueno, por acá, amigos, evidentemente podemos observar cómo vienen los panes. ¿Este tipo de pan para qué es? Ese es un pan de cubano que también... Y hoy vamos a revisar los cubanos. ¿Tiene orégano? Tiene orégano, pero tenemos otras opciones como para todos los cuencanos que nos gusta el ají, entonces le hacemos el pan con ají, le hacemos el pan con ajonjolí, chía, entre otros. Perfecto, entonces Fernando también va a realizar un cubano el día de hoy en este pan, que bueno, pues súper fresquito, yo le doy teniendo. Sí, ahorita voy a proceder a hacer un sándwich tradicional, un cubano de jamón y queso, ponemos lo que es su tomate y agregamos lo que es del quesito y... Perfecto, hay tipo de pan para todo, ahí veo para hamburguesa, para cubano, para jodó, ¿este pan de aquí qué es? Estos dos panes de aquí tenemos, son nuestras, nuestra especialidad en el pan de dulce, tenemos el quesito con queso, se llaman pañuelos de dulce y el tradicional pan con el polvito blanco arriba, que ambos son de dulce. Pero tenemos también de sal, integral. Qué bien, Cari querida, cuéntenos, ¿dónde está ubicada la panificadora El Monte Francés? ¿Cómo los encontramos en redes y también los contactos? Ya, estamos ubicados en la Camilo Ponce 293 y Puma Pungo, tenemos la Facebook e Instagram, donde continuamente estamos subiendo información y los nuevos productos que sacamos para todos los gustos de nuestras clientes. Perfecto, Cari, aparte de los panes, ¿tienen los cakes, también cupcakes, tortas? Tenemos los cakes, los cakes, tortas, bocaditos, tenemos arepas, galletas. Perfecto, muchísimas gracias Carina, muchísimas gracias Fernando, ¿verdad? Sí. Fernando, por acompañarnos el día de hoy y bueno, pues también agradecemos a la panificadora El Monte Francés por estas delicias que nos traen el día de hoy. Ya saben, amigos televidentes, si ustedes quieren pan fresquito, ya saben dónde contactarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eli. Y nosotros, amigos televidentes, continuamos con mucho más, bueno, pues llegó el momento de despedir.